No solo siglos de tradición, no solo pasión, no solo hombres y tampoco solo naturaleza. Aquí los perfumes y sabores se encuentran en el aire. Hay miles de razones por las cuales el jamón de Parma es único. Todas nacen de la relación profunda con su tierra. Por eso, la zona de origen del Parma tiene un confín preciso. Al norte se encuentra a unos 5 kilómetros de la Vía Emilia, para dejar lejos las nieblas y la humedad del río Pó. En las colinas no sube más allá de los 900 metros, ya que más arriba la temporada fría es demasiado extensa. Al este y al oeste, las fronteras están marcadas por dos ríos, Encha y Estirone. Más allá hay culturas culinarias diferentes y el campo está separado del mar por distancias más largas y montañas más altas. La mar. Los campesinos dicen que aquí, algunos días huele a mar. Cuando la brisa sopla desde el sur, el aire sube y roza las montañas para superar los puertos. Luego baja tibia y se arremolina entre los castaños. Se repite una y otra vez, desde siempre. Por eso, desde hace 2.000 años, exactamente en esta zona típica, se curan los jamones de Parma. Despacio. Naturalmente. Siglos de evoluciones imperceptibles, de secretos para conservar muslos aún más dulces, de cruces de razas para obtener cerdos grandes, fuertes y carnes mórbidas. La gran tradición del jamón de Parma nace así, de la inacabable sucesión de pequeños, sino grandes, secretos transmitidos de padre a hijo, en una constante relación entre hombre y natura. En el año 1963, las primeras 23 jamonerías se reúnen en el consorcio del jamón de Parma. Nace de esta forma la organización de los productores que defienden la unidad del rey de los jamones y que utilizan y salvaguardan el método de trabajo tradicional. Hoy en día, el consorcio cuenta con 180 miembros y, desde el comienzo, sus reglas han estimulado a los socios a mejorarse, a mantener la originalidad del producto, a evitar conservantes y colorantes, a esperar con paciencia el justo nivel de curación. Entre los resultados de esta denotada defensa de la tradición, se destacan la Ley de Tutela Específica del Parma, promulgada por el Estado Italiano y la denominación de origen protegida recién otorgada por la Unión Europea a nuestro jamón. Un organismo de certificación, el Instituto Parma Calidad, revisa las reglas de garantía del consorcio. Las normativas y los procedimientos se hacen cada día más severos. La hilera productiva se encuentra controlada en todas sus etapas. De cada cerdo conocemos el linaje, la fecha de nacimiento, los lugares y los métodos de cría. Son cerdos nacidos y criados en 11 regiones del centro norte de Italia, tradicionalmente gruesos y con carnes compactas y mórbidas. El suero que procede de la fabricación del parmigiano relleno es incluso hoy una parte fundamental de la dieta de estos cerdos, como viene repitiéndose hace siglos en las zonas típicas de producción. Y, finalmente, necesitamos aire, sal y mucho tiempo. 12 meses, por lo menos, de curación. He aquí los únicos aditivos que utilizamos en la producción del parma. Son los hombres que hacen la historia del parma. Hombres que eligen a simple vista los muslos adecuados. Hombres que controlan y recortan manualmente. Maestros saladores capaces, en un abrir de ojos, de escoger las partes que requieren más sal y las que no lo requieren. Después de 100 días de frío y humedad constante, los muslos se trasladan a las cámaras de curación, donde, durante tres meses, se abren y se cierran los grandes ventanales para proteger los muslos del sol y permitir la circulación del aire del campo. En esta zona, solamente hay un microclima único, hecho de veranos ventilados, inviernos fríos y, sin embargo, no gélidos. Humedad sin excesos. Brisas perfumadas procedentes de las colinas. Llegado el séptimo mes, manualmente, se realiza el mantecado con una mezcla de grasa y pimienta para proteger y subizar las partes expuestas al aire. La curación verdadera empieza aquí, en el sótano. Por lo menos durante cinco meses, en silencio, los jamones se secan despacio bajo el control constante de ojos y manos expertas. Solo una experimentada sensibilidad puede reconocer a través del olfato, las virtudes y los defectos del jamón. Ha llegado el momento del sondeo con una cala de hueso de caballo, el pinchado. Superado el último control, se marca el muslo a fuego con la corona ducal de cinco puntas y la dicción Parma, para convertirse solo ahora en el jamón de Parma. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras un proceso tan complejo, la historia de cada jamón está grabada en su piel. El primer signo es el tatuaje indeleble que el criador realiza con su código de identificación y el mes de nacimiento del animal. El matadero firma con una marca a fuego el muslo que traza el número de identificación de la planta y la sigla PP y que garantiza su idoneidad para la producción del jamón de Parma. El mes y el año de comienzo del curado se indican en realce en el sello metálico junto a la sigla del consorcio del jamón de Parma. Finalmente, después de la verificación de todas las etapas, el jamón se marca a fuego con la corona ducal. Debajo se encuentra la sigla de la planta de curado. Solo la corona del consorcio garantiza el verdadero jamón de Parma, ya que solo esta corona asegura la regularidad de todas las etapas del proceso en toda la hilera. Es la garantía de un producto sano, ligero, natural y único. Al fin y al cabo, la mejor manera para reconocer el verdadero jamón de Parma es simplemente saborearlo. En cada lonja se encuentra su historia, su sabor dulce e incomparable y el perfume del aire de sus campos. Garantiza el consorcio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.